Hola, hola, pues aquí van a ver a la Lupita toda despeinada, no se crean, pues como ya les comentaba lo que les voy a presentar, la rutina de hoy sábado, este, quien no le gusta terminar el sábado con mucha alegría, gozo, paz, felicidad y todo, sino todos sus quehaceres del hogar, con alegría vamos a recibir el chiquecito, a ver que vamos, vénganse que todos están invitados a no se crean, miren nomás, estoy súper naturalitas y maquillajes en la viala, así soy yo, conózcame, con todas mis arrugas, mis defectos, así soy yo, no hay mujer fea, hay mujer guapa, hay mujeres divinas, todas somos divinas, guapas, simpáticas, todo, como tú te quieras sentir es como nos vamos a halagar nosotros, no, así que en este sábado pues me voy a dar otro cariñito más, que son mis manos, son mis pies, mi rostro, por eso no tengo maquillaje, porque a ver que me hago ahorita, este, me van a acompañar allá donde voy a ir a la estética y pues yo estoy feliz de la vida, gracias a Dios, primeramente a mi familia y a cada uno de ustedes que van a ver este video, así que les voy a mostrar un poquito de lo que yo hice sábado, pero miren, es casi lo mismo, ven los videos que yo les subí de, pues de las rutinas diarias que limpiar, lavar, planchar, dar de comer y todo esto, ¿verdad? Entonces, pues es lo que hice hoy sábado y ya me planché mi cabello, que miren que yo amo, adoro mi cabello, amo, adoro mi cabello, la verdad, no tiene nada mi cabello, solamente naturalito, con mucho brillo y eso me amo demasiado y por aquí tengo la belleza, que es el colágeno, el colágeno y la buena alimentación y todo, te hace ver más, más bella, ¿verdad? Ya somos bellos, pero pues estas cosas nos hacen ver más bellas, así que acompáñenme hasta el final, vámonos mi gente. Pues ya quedó todo limpio, más o menos, así quedó la cocina, como siempre no tengo otra cosa que hacer más que lavar trastes, limpiar estufa, cocinar y todo. Así es como está la cocina, acá están los niños que ya les di ahorita para el final, querían unos pancakes y ya se los preparé y así está. Siempre tenemos que estar con la sabanita ya, por lo mismo porque si se les riega algo o los sucias, pues ya. Y así es como termino hoy mi sábado mi gente. Pues ya aquí voy rumbo a la estética, así que acompáñenme mi gente en esta hermosa tarde de este hermoso sábado. Así que sigamos. Por aquí estaré entrando a Loxo. Por aquí estaré tomándome un juguito antes de empezar, porque me la llevo muy muy larga. Y ya vamos a probar uno de mango, humed del mango. Y pues aquí estoy en Loxo, miren, antes de empezar la rutina de belleza, porque esto va para largo mi gente, así que acompáñenme, síganme acompañando. Así está el solecito en esta tarde de sábado, aquí en Madero, Tampico, llámese como se llame. Vamos con el color chedrón, chedrón, yo digo chedrón, ay, perdón. Y ahora mis uñas naturales, miren, hermoso diseño del momento. Pues aquí me acabo de levantar, aquí seguimos al día siguiente. Este, no todo así, media greñudona. Ahorita me voy a dar un baño y a ver qué. Ando buscando desayunar, pues así que seguimos mi gente. Pues aquí seguimos en esta rutina, mi gente bonita, miren, nomás acá estoy con esta preciosura, con esta chulada. Y se esconde, porque sabe que lo estoy grabando. Este, ya ni les grabé, verdad, después de que ya me levanté, pues ustedes saben, me bañé, me di un baño. Pues limpio un poquito y pues ahí mi hija me invita a comer barbacoa, una rica barbacoa de acá de Altamira. Y pues ya estoy con ella por acá, miren, visitando a los gorditos preciosos. Ustedes saben que soy abuela, mi abuela súper joven y guapa y tengo que darme el tiempo para visitar. Esa es mi vida, esa es mi felicidad. Este, pues ahora sí que disfrutar estas bendiciones. Dice que la bendición de Jehová la que requece y no añade tristeza con ella. Y miren nomás, miren nomás qué bendición. Así que sigamos. Ahorita les vamos a mostrar la barbacoa. Pues ya aquí tenemos la barbacoa, miren, ahorita ya vamos a disfrutar la barbacoa con un delicioso cafezote por aquí. Con sus totopos, limón y salsa. Pues aquí seguimos, mi gente, en este blog de Lupita Blog. Seguramente que sí, en el domingo nuestra rutina. Ahorita vamos a ir al parquecito. Vamos a ir a la laguna del Champañán a llevar a estos chicos que se juegan un ratito, se diviertan un poquito. Y pues seguimos y espero y sigan disfrutando de este blog de Lupita. Ahorita vamos a ir a la laguna del Champañán a llevar a estos chicos que se juegan un ratito. Para ustedes, pues yo aquí estoy agregando 4 litros de agua, una cebolla entera y 5 dientes de ajo y sal al gusto. Sal de rosa, de color rosa, la sal granulada. A esta cantidad de agua yo voy a agregarle aquí 70 pesos, ahora sí que de cocido de res, como dicen aquí, ahorita el cocido de res con este frío, ¿verdad? Que viene siendo costilla de res con huesitos, todo surtido. Así que yo le voy a agregar ahorita aquí al agua hirviendo. Y yo lo hago de esta manera porque así es como se sella la sangre, ¿verdad? de la carne y el caldo sale limpio y súper delicioso. Pues aquí ya le he agregado la carne, como pueden ver, aquí se la agregué ya, el agua queda súper limpia, sin sangre. Así que lo voy a tapar y lo voy a dejar cocer. Vamos a ver en qué tanto de tiempo se coce la carne, hasta que esté suave. Miren nomás, yo la tapé con esta tapa de barro de una cazuela que tenemos, quise experimentar. Dije, ya que no hice el caldo en la cazuela, pero la voy a tapar para que tenga otro saborcito más delicioso. Pues miren, aquí seguimos con este caldo tan delicioso. Como pueden ver, ya está soltando su grasita, el caldo blanco, no tiene casi nada de sangre. Por aquí, miren, nada más, lo único que puede tener de sangre es esto, que esto yo se lo tengo que retirar. Aquí en la orillita, como pueden ver, no sé si alcancen a ver, poquitita sangre. Esto yo se lo retiro todo, todo, todo para que quede súper limpiecito. Y aquí la llevamos con este caldito. Y aquí la llevamos con este caldo.